Pues sin duda alguna agradecer esta iniciativa del Grupo de Gobierno del Cabildo de acercar por la celebración de esas sesiones de gobierno a los distintos municipios de la isla. En este caso pues nos han acompañado aquí en el municipio de Tijarafe y siempre es un placer poder aprovechar ese momento para poder poner en común, en este caso, los anhelos, los proyectos que en este momento se encuentran sobre la marcha en el municipio de Tijarafe, hacer también balance de lo que ha sido esta legislatura atípica de alguna manera y en definitiva pues agradecer el talante para poder tratar todos estos temas. También pues felicitar en este caso al Cabildo por la iniciativa que han tenido para poder en este caso reconocer la trayectoria de una institución tan importante para el municipio de Tijarafe y para la comarca a noroeste de la isla como es la Cooperativa La Prosperidad la cual pues van a impulsar ese expediente para dar la medalla de rodo a la isla. Precisamente el Ayuntamiento de Tijarafe hace escasas fechas tomaba una iniciativa similar en este caso en el ámbito local y también pues se le pretende instruir ese expediente para darle la medalla de oro del municipio de la isla. Un Consejo de Gobierno más descentralizado, esta vez en el municipio de Tijarafe. La verdad que es una de las propuestas creo que muy positivas que hemos sacado adelante durante este mandato que nos permite repasar todos los consejeros, consejeras con la Corporación Municipal del Gobierno Municipal de Tijarafe por todos los aspectos que trabajamos conjuntamente, que no son pocos. De verdad que ha sido un mandato intenso donde hemos sido capaces conjuntamente con el Ayuntamiento de sacar infraestructuras importantes adelante como puede ser la zona agroindustrial de Bellido como podrá ser también, esperamos, el edificio de viviendas y vivero de empresas de la entrada del municipio o también ese espacio multifuncional de Tijarafe. Por supuesto que diferentes obras, diferente atención a las personas que también hemos incluido en este mandato con el objetivo de atender, de estar cerca de todos y cada uno de los municipios de la isla en este caso también del municipio de Tijarafe. Agradecer por supuesto la cercanía que hemos sentido siempre de su alcalde, de la corporación a la hora de sacar adelante porque siempre surgen problemas y hemos encontrado ese apoyo, esa complicidad para que entre todos, juntos, unidos de la mano, pues hoy Tijarafe vea realidades a tantas inversiones que el Cabildo ha querido impulsar en este municipio.